¡Eso es! Este juego hemos denominado Jalando al burro Burro mismo En aguas con los destrampados El único programa que llega ¡Hasta tu colonia! ¡Hasta tu colonia mi burrito! ¡Hasta tu colonia! Las reglas son las siguientes Nuestros amigos están amarrados de extremo a extremo Quiero que vean nada más como están amarrados ¡Eso es! Y no se pueden zafar entre ellos De cada lado tenemos una campanita Nuestros amigos tendrán que jalar y jalar y jalar ¡Y quien toque la campanita gana! ¡Pero aquí va a ser dos de tres! ¡Dos de tres! ¡O sea! ¡A dos de tres caídas! ¡Sin límite de tiempo! ¡En esta esquina! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo monibir! ¡Lalo monibir! ¡Lalo caniza porque está rojo! ¡Y de este lado tenemos a Luis! ¡Eso es! ¡El hombre más musculoso de Tlaxcala! ¡Eso es! ¡Recuerda aguas con los destrampados el único programa que llega hasta tu colonia! ¡Eseña la colonia! ¡No esta colonia! ¡No! ¡La colonia de Tlaxcala! Amigos, ¿están listos? ¿Están listos? Y decimos... ¡Un, dos, tres! ¡WiWiWiR! ¡Ahí está! ¡Veanlo nada más! ¡Veanlo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Eh! ¡Un punto para el equipo rojo! ¡Bien! ¡Un punto para el equipo rojo! Y decimos... ¡Un, dos, tres! ¡WiWiWiR! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Bien! 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 ¡Yo quiero que le echen ganas! ¿Están preparados, amigos, para el desempate? ¡Veanlo! ¡Están nerviosos! ¿Tú estás preparados? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Estos son los destrampados! ¡No tienen que ver que me ibas al conteo! Y decimos... ¡Un, dos, tres! ¡WiWiWiR! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Veanlo! 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 ¡Ya está jalando! ¡Veanlo nada más! ¡Veanlo! ¡Veanlo! ¡Jale! ¡Desempate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Veanlo! ¡Veanlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La revancha! ¡Veanlo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó, mi amigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señora, cómo lo vio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Porque asotó la red por eso, ¿eh? ¡Y ya tenemos un ganador! ¡Los dos son ganadores! ¡Exactamente! ¡Porque hubo revancha! ¡Y te aviste! ¡Paquete destrampado! ¡Tú salcancías y tu gorra! ¡Y aquí está tu gorra y tus salcancías! ¡Eh! ¡Pero no, no hay alcancías, Karim! ¡No hay! ¡Ya las venimos! ¡Ya no! ¡Ya, ya! ¡Aquí las tienes! ¡Oye! ¡Pero entonces, ¿de qué nos burlamos? ¡Del, del, del! ¡Del que se cayó! ¡Del! Perdió, perdió, perdió Con las manos vacías se quedó Perdió, perdió, perdió Vino a perder su tiempo y nada se llevó Perdió, perdió, perdió Ya perdió ¡Ya perdió! ¡Sean bienvenidos a nuestro canal oficial de YouTube! ¡Sí! ¡Los invitamos a suscribirse! ¡Suscríbanse! ¡Sí! ¡Encontrarán material inédito! ¡Ay! ¡Del que nunca han visto en la vida de la vida! ¡Y bromas inesperadas! ¡Bromas inesperadas! ¡Ay! 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 ¡Ay!